El padre Luis Gaspar está con nosotros. Padre Luis Gaspar, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, hemos leído estas últimas horas, después del sorpresivo anuncio de la renuncia de nuestro Papa Benedicto XVI, muy pocos, pero algunos comentarios con respecto a la valoración de esta decisión tan importante en la vida de la Iglesia, artículos muy frívolos y dejándose de llevar puramente por cuestiones muy personales, incluso son opiniones de personas que no son creyentes y que quieren imponernos a los católicos un pensamiento netamente terrenal. Y como muy bien usted en la introducción explicó, la Iglesia es humana y divina, y eso nuestra fe nos lo enseña, y en ese sentido también exigimos respeto a nuestra fe, respeto a nuestras creencias, estamos en un país pues democrático y en un país en que se respeta todos los credos. Padre Gaspar, hay una que es una realidad en el mundo, es que muchos han dicho y han advertido que la Iglesia Católica ha enfrentado situaciones un poco complicadas, complejas, por decirlo de alguna naturaleza, y esto ha llevado a que el propio Papa, el Santo Padre, haya justamente reconocido que existen esos problemas y que incluso ha llevado a un determinado momento, hace muy poco tiempo, pedir perdón en nombre de la Iglesia. Esta reflexión del sumo pontífice, hacia dónde nos debe llevar, o sea, a los creyentes, a los católicos, a dónde nos debe llevar, él dice, pedimos en nombre de la Iglesia perdón por aquellos malos sacerdotes que de alguna u otra manera violentaron nuestros códigos, nuestros valores, pero lo recibimos nosotros, pero cómo es en la actuación nuestra, cómo interpretar esa palabra del Santo Padre. Para nosotros, la figura del Papa es como un Padre espiritual. En ese sentido, sus mensajes, sus enseñanzas, sus escritos, recibimos como lo que viene de un Padre que a su vez él tiene una grave responsabilidad de guiar la Iglesia al pueblo de Dios, conforme a un designio de Cristo nuestro Señor. Y ahí tenemos el mensaje muy claro en los Evangelios, siempre perdonando, siempre buscando el bien de todos, evitando el mal y sembrando amor. Porque si nos vamos a quedar solo con lo negativo, que son hechos aislados dentro de la Iglesia, pues lógicamente vamos a caer en un aspecto muy negativo. Hay muchas cosas muy buenas dentro de la Iglesia. Antes de que yo venga al programa, cuando se hacían los titulares, me dio una alegría y de verdad una emoción oír esa narración en quechua, en nuestra lengua materna, porque yo soy de Ayacucho, y justamente pensaba en esos sacerdotes de esos pueblitos lejanos de nuestra sierra, de nuestra selva, esa nuestra gente de los pueblos andinos, cómo viven su fe y cómo esos sacerdotes son muy sacrificados y todo eso no se habla ni se cuenta. Sin embargo, un hecho puntual de un escándalo, tal vez llena los titulares, llena las primeras planas de las noticias, y de ahí se concluye que toda la Iglesia está podrida. Y no es verdad. El Papa también se dirige a todos los católicos y cuando tiene que pedir perdón lo pide, como estos hechos que sucedieron lamentablemente y que es uno de los méritos de Benedicto XVI que afrontó el tema directamente casi a los pocos meses de haber asumido el pontificado hace ocho años a esos malos sacerdotes y a esos malos obispos, tuvo que suspenderlos y expulsarlos de su oficio eclesiástico. Y es uno de los papas que ha reglamentado el derecho penal para que en el futuro no vuelva a suceder estos casos y si sucede, pues inmediatamente quitarles de ese cargo de sacerdote o de obispo. Ahora, hablemos de la sucesión, porque es otro tema que interesa a los ciudadanos. El colegio cardinalicio va a ser integrado por solo los que pueden votar, en este caso, los que no son mayores de ochenta años. Efectivamente. Con tal suerte que son ciento dieciocho o ciento diecinueve. Ciento dieciocho. Ciento dieciocho cardinales, cuya nómina he leído anoche, cada uno de los nombres y los cargos que tienen, y todos muchos están vinculados a, digamos, a entidades dentro de la iglesia en el Vaticano. Sí. Y le cuento, por mí me resulta muy fácil, porque durante, como ya lo sabe el público, durante trece años yo fui el corresponsal de Radio Vaticana. Entonces, conozco en detalle, y por lo menos he estado ocho veces en Radio Vaticano, en el área del servicio de la radio para el exterior, que es un servicio de cuatro voces, o sea, en cuatro idiomas, simultáneamente. Entonces, hay una presencia de cardenales que tienen, por un lado, una vinculación directa, ¿no es cierto?, con la estructura del Estado Vaticano, con la estructura del Estado. Y otros, como es el caso de Monseñor Cipriani, en este caso el cardenal Cipriani, que no tiene ni un cargo dentro de la estructura, ¿de dónde va a salir ese cardenal, de esos 118? De los que están vinculados, como Bertoni, Sedano, todos los que tienen estructura del poder. Cuando yo hablo del poder, interpreto todo ese término, porque la iglesia es un poder. Entonces, o aquellos también pueden salir de afuera de ese entorno. Bueno, sí, el total de cardenales que existen actualmente son 209 cardenales, de los cuales, los que pueden votar, se llama cardenales electores, tenemos 118 cardenales. Que está entre la edad de 65 a antes de 80. Más o menos, ¿no? Más o menos, sí. El más joven es el filipino. Exacto, actualmente. 65 años, ¿no? Efectivamente. Hecho cardenal... 55 años, perdón. 55 años. 55 años y he hecho cardenal hace dos meses, en el mes de noviembre. ¿Es joven, no? Sí. Los cardenales electores, gran parte de ellos, sí, forman parte de la estructura de gobierno de la iglesia, por lo tanto, ellos residen en el Vaticano. Por ejemplo, los que están en la congregación de la fe, los que son del concilio ecuménico, etc. Sí, secretaría de Estado, culto divino. Esa es la estructura, porque la gente a veces no entiende que cree que la sede central es el Vaticano, pero el Vaticano... También es un Estado. Es un Estado, representado en Naciones Unidas. Efectivamente. Y otra parte de esos cardenales electores son aquellos cardenales que presiden una diócesis, una iglesia particular en el resto del mundo. Por ejemplo, aquí en el Perú tenemos un cardenal, que es el arzobispo de Lima, el cardenal Cipriani. En México, en Argentina, en Chile, tienen sus cardenales. Ellos, en estos días, deben estar viajando a Roma para participar en el cónclave, en la elección del futuro papa. Ahora bien... Que es un cónclave para conocimiento de nuestros amigos, que es a puerta cerrada en la Capilla Sistina, ¿correcto? ¿Así es? Sí, es una reunión exclusivamente, en este caso, de los 118 cardenales, que se van a apartar del mundo, van a estar en el Vaticano, van a vivir en la Casa Santa Marta, de ahí se van a dirigir, según toque el horario. ¿Casi un monasterio la casa? Casi un monasterio. Esto es una residencia privada, en la que solo se alojan los cardenales. En la que nadie puede entrar, ¿eh? Nadie puede entrar, prohibido. Si la guardia suiza está en la puerta, yo me he acercado una miradita, y dicen, no, no, acá no se puede. Y además, cuando inicia el cónclave, pues, ni siquiera van a poder hablar por teléfono, ni recibir la prensa. Encomunicados totalmente. Totalmente. Solo entre ellos se comunican. Efectivamente. Incluso bajo una sanción muy fuerte, que es de la excomunión. Esto para evitar algunas manipulaciones políticas. ¿Cómo se expresa esto, usted que está en derecho canónico? Esto de que la influencia, la única influencia que ellos pueden tener es la del Espíritu Santo. ¿Cómo se expresa eso? Esto se entiende solo en el misterio de la fe. O sea, si con palabras humanas y solo con criterios netamente humanos, no entenderíamos, porque primero no aceptaríamos lo divino, que es el Espíritu Santo, que es la efusión del poder de Dios a esos hombres que van a elegir al futuro Papa, es algo espiritual, salvo que viene la gracia de Dios. Por lo tanto, es cuestión de fe. Es un misterio. Claro, porque es un misterio. De hecho, pero ¿por qué el Espíritu Santo solo puede influir en esas circunstancias, en ellos los cardenales, y no en nosotros, que somos los creyentes, la peligrosía, la greya a pie? El Espíritu Santo actúa en todos los creyentes de acuerdo a su carisma, de acuerdo a su vocación. Por ejemplo, en mí actúa el Espíritu Santo cuando yo administro los sacramentos, cuando confieso, cuando celebro la misa. En los fieles laicos, actúa el Espíritu Santo cuando reciben los sacramentos, por ejemplo, o cuando están reunidos con otros hermanos en la capilla, en la iglesia, o en su habitación, orando, leyendo la Biblia, estudiando el catecismo. ¿Cuánto tiempo tiene usted de sacerdote? Tengo 13 años de sacerdote. A usted le han dicho en iglesia, en algún momento, y con todo respeto, le digo al padre Gaspar, usted tiene cara de niño. Efectivamente. ¿No le han dicho eso, no? Varias veces me lo han dicho. Usted tiene cara de niño, pero usted es doctor en Derecho Canónico. Sí, he estudiado mi doctorado, previamente mi licenciatura, cinco años en Europa. ¿Y cuántos son los jueces del Tribunal Eclesiástico? Ahorita somos siete jueces, de los cuales, del Arquidiocese de Lima, quien habla, hay uno de la diócesis de Lurín, del sur, otro de Chosica, otro sacerdote de la zona de Caraballo. ¿Y se reúnen cuando un sacerdote, cualquiera sea su jerarquía, es, digamos, cuestionado? Sí, el Tribunal Eclesiástico, cuando formamos siete jueces, tenemos una potestad autónoma. Nosotros, no puede inmiscuirse ningún obispo, ninguna autoridad superior. ¿Y en el caso del padre Garatea, ustedes resolvieron? Tuvimos las consultas respectivas, dimos nuestro voto, nuestro parecer, al Arquidiocese de Lima, y él luego toma la decisión. El padre Gastón Garatea no está separado de la iglesia, simplemente está suspendido en Lima. Está suspendido en su ejercicio ministerial. ¿En dónde? En la Arquidiocese de Lima. ¿Por qué? ¿No le parece algo contraproducente? Perdónenme que se lo pregunte, pero como usted es el experto, le pregunto. Sí. Bueno, es contraproducente que solo en Lima, o sea, le permite en otros lugares, pero no en Lima. ¿Y por qué? Porque el que tiene una conducta que va contraria a la posición de la autoridad eclesiástica, en este caso, digamos, no sé si esto ha sido avalado por la Conferencia Episcopal, que sería la máxima autoridad eclesiástica, ¿no? Porque el cardenal es el cardenal, pero quien representa a la iglesia en su conjunto de los obispos es la Conferencia Episcopal. ¿Me equivoco? Sí, se equivoca. Ah, correcto. Gratifíqueme. Sí, entonces, la única decisión en cuanto a una medida disciplinar que puede afectar a un sacerdote o a un obispo para todas partes del mundo es el Santo Padre. Cuando toma una decisión disciplinar, en este caso, una sanción penal, un obispo, su jurisdicción solo abarca dentro de su territorio. Por lo tanto, si el arzobispo de Lima hace una sanción penal, solo va a afectar a ese clérigo o a esa persona dentro de la jurisdicción de Lima. Cada obispo es autónomo. Por eso, la Conferencia Episcopal no es la máxima autoridad eclesiástica de todo el Perú, porque cada obispo en su dióces y en su lugar es la máxima autoridad. Y para todo el resto del mundo o para todo el Perú es el Papa. Para los católicos que lo están escuchando, para los egreses, ¿es frecuente sancionar sacerdotes o son casos muy aislados? Son casos aislados. Y también incluyo religiosas. Y parroquias y fieles laicos. O sea, sí, hay muchos casos, pero no todos. ¿Todos tienen derecho a defensa? Todos. En este caso, Padre Gastón Garatea se pudo defender. Bueno, él a través de su superior religioso fue informado. ¿De qué congregación es él? Sagrados Corazones. Sagrados Corazones, sí. Casos recientes que el tribunal hemos visto, por ejemplo, es el caso del padre, bueno, expadre, ¿no? Porque fue expulsado ya del Estado clerical. ¿Martín? Martín Sánchez, efectivamente. Bueno, ahora está procesado por la justicia. Sí, es muy distinto. Bueno, pero mire... Son casos muy aislados, pero no le incomoda que yo le esté haciendo estas preguntas, ¿no? No, porque lo importante de toda religión, en este caso, toda fe, de eso se trata. Se trata de que la gente entienda, ¿no es cierto? Para que de alguna u otra manera no cometamos errores. La pregunta que acaba de hacer el padre Garatea es que mucha gente también se pregunta, porque dice, si tú sancionas a una persona en la ciudad de Lima... ¿Por qué no se extiende a otro lado? Exacto, efectivamente. La estructura de la iglesia es distinta, ¿no? Al poder civil y también las leyes eclesiásticas tienen una autonomía y le dan mucho poder al obispo del lugar y el poder en toda la iglesia pues tiene el papa. O sea, acá ha habido más que nada un problema de relación entre la autoridad de la diócesis y el sacerdote. Eso es que veo. Es un tema... Bueno, el... O sea, yo te doy una orden y tú no la cumples y entonces te toca sancionar. Eso es lo que en el fondo ha sido lo del padre Garatea. Pero esa decisión de sancionar del obispo está fundamentada en unas leyes y también en unos informes y también en un... ¿Tienen ustedes su propio código canónico? Efectivamente, el código de derecho canónico que es como para nosotros los peruanos civilmente la constitución. El código civil o el código penal. Y luego su desarrollo que es el código civil o el código penal. Y ahí en el código de derecho canónico pues se está regulando todo el proceso por ejemplo de la elección del papa. ¿Cuántos sacerdotes tenemos en el Perú? ¿El registro? En el Perú debemos estar cerca de los... entre dos mil y dos mil quinientos sacerdotes. No es mucho. No es mucho, efectivamente. Pero... La vocación sacerdotal... Ayer tuvimos aquí al rector del seminario de Santo Toledo de Mogrovejo. Padre Carlos Roser. Exacto. Conversamos con él también a propósito de lo del papa y nos decía pues que tenían solo cincuenta y tantos seminaristas. Seminaristas. Sí. Pero bueno... Básicamente diosesanos. Bueno, él solo habrá hablado de los seminaristas diosesanos. ¿Ustedes diosesanos? Sí, diosesanos. También diosesanos. No en broma, sino más... Yo a estas alturas seré obispo. Bueno. Yo me aproximé mucho. A lo mejor le hubiese tocado a usted sancionarlo a garantizar. Yo ya... No, pero claro, es que la vida a veces uno le cambia el curso, pues. Sí. ¿No es cierto? Uno dice, no, ¿para qué voy a hacer sacerdotes si de alguna manera también tengo el deseo de tener familia? Y por lo menos un sacerdote católico no la puede tener, ¿no es cierto? Así es. O el famoso celibato y todo lo demás. Católico de rito latino. De rito latino. Rito oriental, si se pueden casar. Ahora dígame, este, padre, cuando uno abraza el sacerdocio, porque yo he conocido casos, ¿sabes? Que en el camino se han retirado, ya después de esas sacerdotes se han retirado. Sí. ¿Es muy dura esa situación de dejar ese apostolado, esa formación y de pronto colgar los hábitos? Yo, por los temas que... Bueno, al ser juez a uno le toca bailar con la más fea, como se dice, con sí, porque encuentras al acusado, al demandante, encuentras al hombre que sufre, tal vez, por un error suyo y tienes que decirle ese error es tan grave que te impide seguir en el ejercicio del ministerio sacerdotal. Lo siento, pero yo tengo que ser coherente con lo que me ha encabado la iglesia y aplicar la ley y vas a dejar de ser sacerdote. Y es obvio que la diferencia hay que marcar distancias entre lo que muchos conocimos en la historia como la santa inquisición y el tribunal eclesiástico. Son cosas distintas. Totalmente distintas. Ha cambiado la iglesia muchísimo. Aquí hay el derecho a la iglesia. Cuando un sacerdote va o a un creyente laico o lo que sea a enfrentar a un tribunal eclesiástico por alguna grave situación, no debe sentirse como que está frente a la santa inquisición. No es tanto el diablo. No es tanto el diablo. A propósito del diablo, hay muchos diablos inicialmente en el mundo. Hay que echar mucha agua bendita. Mucha agua. Pero esa agua bendita va a hervir porque cuando le cae el agua bendita al diablo, al demonio, saca chispas. Saca chispas, ¿no? Sí. Pero es una expresión propia, ¿no? ¿Y a dónde vamos cuando nos comportamos mal? ¿Al infierno o al purgatorio? Mira, en principio esa parte final de nuestra vida cuando viene, como dice San Francisco, la hermana muerte a llevarnos. Siempre hay que confiar en la misericordia de Dios y también en la gracia de Dios que en ese momento te puedas arrepentir. Por eso, mira, la iglesia solo beatifica o canoniza a los santos, a los que consideran que por sus virtudes están en el cielo. Pero lo contrario no dice quiénes están en el infierno. Uno puede decir y Judas y Hitler estarán en el infierno. No, la iglesia no puede decir porque no conocemos ese misterio del último instante de tu vida que a lo mejor interiormente en tu pensamiento, en tu corazón te llevó a arrepentirte. Entonces, estás salvado. Entonces, Dios te da oportunidad hasta el último momento de tu vida. Pero tampoco esperemos ese último momento porque no vaya a ser que nos fallen las fuerzas y no nos dé tiempo a arrepentirnos. Hay algo que a mí me ha fascinado en este diálogo con el padre Luis Gaspar, juez del tribunal de... del arte eclesiástico y es que habla claro y yo quisiera comprometerlo porque Radio Nacional llega a todo el territorio nacional y a todos los peruanos. A que de acá hasta el día en que tengamos este escenario importante de la espera del humo blanco, ¿no es cierto? Tenerlo aquí como interlocutor para que en cada determinado momento sea con su presencia telefónicamente usted ilustre a nuestros amigos oyentes sobre este tan delicado tema para evitar justamente que se distorsionen las realidades cuando se habla hasta de apuestas absurdas, ¿no es cierto? Que están saliendo en Internet, que apuesten tres por uno si va a ser negro o va a ser blanco, si va a ser italiano o va a ser alemán o va a ser peruano, qué sé yo. Eso sería bueno eliminar en el escenario del debate, ¿no es cierto? Sí, hay un dicho que por estas épocas y cuando suceden estos hechos de un nuevo papa se dice en el Vaticano que es lo siguiente, el que entra como papa sale como cardenal, ¿no? Porque siempre hay especulaciones y cada uno entiendo que a través de su sentimiento y a través de su cercanía humanamente su deseo que fulano pueda ser papa, ¿no? Pero de ahí a creernos y a caer en ese juego, en esa manipulación eso sí ya es dejar de ser coherente con nuestra fe, ¿no? Yo tengo en mi poder una medalla de dorada muy linda con el rostro de Juan Pablo II que cuando yo estuve una de las oportunidades que estuve como corresponsal de Radio Vaticana me acerqué porque uno no puede tocar al papa, tiene que acercarse lo más que se pueda entonces el papa le da la bendición a los objetos que a veces uno llega, eso lo conservo, lo tengo y si algún día lo quisiera compartir con alguien que tenga una fe así tan profunda me gustaría cedérselo pero por la fe que tenga porque a veces perdemos la fe los peruanos y eso es muy dramático cuando se pierde la fe yo le agradezco su presencia tengo que irme con la obra oficial pero le quiero comprometer para estar con nosotros si tiene usted unas últimas palabritas para este momento sí quisiera yo dirigirme a todos los peruanos porque yo sí tengo experiencia y lo digo con conocimiento de causa que esta radio llega a muchos lugares donde todavía a lo mejor no está llegando el ómnibus no está llegando la luz están con su batería a esa gente a esos nuestros paisanos de la sierra de la selva que mucha gente en la costa se olvida que existe otro Perú a esos hermanos en la fe que tengan oración estos días por el Papa que nos deja oración por esos cardenales que van a elegir al nuevo Papa para que ellos elijan en conciencia y siempre guiados por el Espíritu Santo y también recemos por el nuevo Papa y cuando llegue ese momento nosotros lo aceptemos como un padre espiritual muy bien gracias la presencia del Padre Luis Gaspar juez del tribunal eclesiástico a quien le damos le reconocemos su presencia en Radio Nacional va a ser nuestro interlocutor permanente y le entregamos ya nuestros famosos caramelitos anticorrupción pero que ahora se convierten para mañana en los caramelitos de la amistad muchas gracias muchas gracias un gusto